El gobierno anunció el nuevo pliego tarifario para el servicio de agua potable que será implementado en los próximos días. Con la nueva modalidad, el subsidio será ampliado hasta los 45 metros cúbicos para el sector residencial. Son tres las acciones que la Comisión Gubernamental anunció para aplicar el nuevo pliego a los usuarios residenciales. La primera es que el subsidio tendrá una nueva gradualidad, que permitirá reducir desde el 2.6 hasta el 35% la facturación mensual según el nivel de consumo. De manera que no hayan variaciones tan fuertes, gradas como alguna gente las ha llamado, como las que se produjeron con la anterior aplicación de la tarifa al subir de un consumo al otro. Hemos hecho una tarifa con mayor gradualidad. La segunda medida es que se focalizará el subsidio a grupos vulnerables específicos y de menos ingresos. Por ejemplo, a los usuarios residenciales que consumen menos de 10 metros cúbicos, a quienes se les elimina el costo de alcantarillado de 0.10 centavos que tenían aplicado antes. Segunda medida de este grupo a 2.513 mesones que tendrán una rebaja tarifaria del 28,6%. La tercera es que las rebajas al precio del agua se harán con carácter retroactivo, es decir, que ANDA descontará de las facturas de los próximos tres meses la diferencia de los montos cancelados con el pliego antiguo. Esta medida aplica no solo para quienes presentaron reclamos, sino para todas las facturaciones residenciales. Esto significa que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, revisará todas las facturas realizadas con el pliego anterior y las devoluciones se realizarán en cuotas durante los meses de marzo, abril y mayo. La Comisión espera que el nuevo pliego tarifario entre en vigencia a partir de la próxima semana y ahorrar con el nuevo subsidio hasta 25 millones de dólares. Para Teleprensa Canal 33, Angélica Montes.